Seguimos con el curso de NOOSTESTING y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos llegar a introducir métodos dentro de los componentes y cómo probar que esos métodos funcionan de la manera adecuada, simplemente utilizando la renderización del componente. Entonces vamos a primero ver lo que sería la parte teórica y luego ya os lo enseño desde el apartado práctico. Entonces en este caso, si os dais cuenta, lo que tenemos es cómo introducir lo que sería la lógica de negocio dentro de los componentes. Para esto lo que vamos a hacer sería, pues eso, veamos un ejemplo de componente de cómo gestionar un método, por ejemplo, en el botón del click. Si os dais cuenta, lo que sería es dentro del componente que nosotros tenemos, no tendríamos que modificar nada de la plantilla, sino que en el caso de que estemos utilizando el OPTIONS API, es decir, el API antiguo, tendríamos que definir, aparte de los datos originales que nosotros queremos manejar, vamos a manejar también los métodos. Estos métodos podríamos meter cualquier método que nosotros quisiéramos llamar en un determinado momento y lo único que tendríamos que hacer es, por ejemplo, en el caso del contador, pues eso, decir que el dato, ¿no? Dis.count, ¿no? El count del componente, ¿no? Que tenemos definido más arriba, simplemente incrementarlo y ya estaría más o menos hecho, ¿no? Sí, ¿cómo se haría esto? Vale, bueno, como vemos es esto, ¿no? Tenemos un texto muy similar, tenemos un método increment y luego simplemente manejamos el click para que el increment, ¿no? Sería el método que nosotros queremos llamar, en este caso increment, llamarla directamente y poder lanzarlo a partir de aquí sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? En el test, muy sencillo, para nosotros es independiente lo que nosotros queramos hacer. ¿Por qué? Porque realmente la manera de probarlo es exactamente la misma, nos da igual que a nivel de implementación interna el click haga una cosa, llama un método, no llama un método. La prueba sería exactamente la misma, si os dais cuenta. Lo único que tenemos que hacer es lo mismo de siempre, los import pongo ahora aquí, donde vamos pidiendo el render, el fire, event y el screen. Pedimos el componente que nosotros queremos probar, lo tenemos que renderizar y luego a partir de aquí simplemente buscamos el elemento, buscamos el botón, pulsamos y simplemente debería aparecernos el componente ya reflejado en este caso y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, fijaos, ¿no? En este caso, en los ejemplos, lo único que he hecho ha sido crearme mi contador con este options, ¿vale? Que veis que utilizaría este método increment y vamos a ver un poquito cómo sería con el API nuevo que nosotros tenemos colocado con el API de Composition. Si os dais cuenta, la única diferencia es como mucho más sencillo de poder gestionar. Os dais cuenta que en la parte del script, ¿no? Tenemos configurado este setup y lo que hacemos a partir de aquí, si os dais cuenta, sería decir, vale, tenemos que hacer la importación de ref, configuramos el valor del count como un ref, es decir, como una especie de estado y luego definimos la función de tipo increment sin muchas más complicaciones y lo único que hacemos aquí sería aumentar el valor del count con un value++, ¿no? Para poder establecerle un valor superior, ¿no? O hacer el incremento que nosotros tenemos. Por lo demás, lo que sería la parte de la plantilla sería exactamente igual a lo que nosotros hacíamos antes, no tendría que cambiar absolutamente nada, solamente cambiaremos en este caso el apartado correspondiente al script. ¿Cómo sería el test? Pues fijaos, ¿no? Si yo abro mi contador Composition, por ejemplo, sería súper sencillo, lo único que tenemos que hacer es lo de siempre, cargar el componente, ¿vale? Que sería este que estáis viendo aquí, en este caso veis que estoy cargando el de Composition, en el otro funciona exactamente igual y lo mismo, ¿no? Simplemente interactuaríamos con ello a partir del elemento que nos ofrece la Testing Library y ya está. Si yo lo lanzo desde aquí, bueno, veis que me pide poder marcar con qué versión de Node quiero lanzarlo, le digo run y veis que en este caso estaría funcionando totalmente de manera correcta y sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, tal como nosotros lo hemos lanzado, tendríamos el caso donde nosotros tenemos ya el componente ya creado, hemos intentado incorporar lo que sería un método dentro de ese componente para establecer una mínima lógica de negocio dentro de ese componente y a partir de aquí lo que nosotros hacemos sería simplemente definirlo, ya sabéis, con el options API dentro de methods y si utilizamos el Composition API directamente, pues eso, definimos el método o la función, ¿no? Dentro del apartado del setup, del skip setpad y ya está, y lo tendríamos más o menos ya montado. Entonces, si os dais cuenta, de esta manera hemos visto un poquito cómo manejar esto. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo manejar lo que sería el manejo de los modelos o los modelos visualmente, ¿no? Para asociar visualmente una variable a un elemento, ¿no? Y que se vaya modificando como dentro de un propio input. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente.